Bueno, señores, estamos en la esclavitud, como siempre, de la N roja. Cuando Netflix dice, dice allá, allá voy, uno tiene que caer atrás, porque la gente ¿qué es lo que más tiene? Es Netflix. Y hay que hablar de eso. Cuando tú dices, ah, una película buena, está en Netflix. Está en Netflix. Ah, está en Netflix. Y tú, mierda, qué vaina. Pero nada, es así. Tenemos que hablar de No Negociable. No Negociable es una película mexicana dirigida por Juan Taratuto, un director argentino que tenía varios años sin hacer películas, oíste. Estaba viendo su filmografía y tenía como mucho tiempo. Y bueno, hace esta película en México, que trata sobre un negociador que trabaja para la policía mexicana. Y este señor tiene su talento para la negociación. Es un tipo muy respetado en la policía. Y además tiene a su esposa. Y además tiene a su esposa. Su esposa es psiquiatra. Su esposa es psiquiatra. Y cuando comienza la película, vemos que la tónica que va planteando es la de un negociador con una familia peculiar. Hay un tema, digamos, de desencuentro, porque esta mujer está como jarta de la vida de este hombre, del trabajo que tiene, porque estamos compartiendo y de repente me tengo que ir, tengo una emergencia. Y ya, soltó el asunto. Se cansó de la batiseñal. Exactamente. Se cansó de la batiseñal. Exactamente. Ella dice, yo no soy el, como llamaba, no soy el comisionado, vaina. No soy ese. El punto es que también tiene una hija que es peculiar, que la niña está muy bien, tiene como un sentido del humor muy auténtico. Y, digamos, con su forma puede meter en problemas a los padres. Porque es suelta de lengua. El tema es que la película se va planteando como este negociador que tiene un tema con su mujer. Y yo, en principio, dije, oh, vamos a ver. Esto pinta interesante porque puede ser una comedia basada en el tema del negociador, pero la situación que se da entre ellos me llamó más la atención que lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Unos enredos de los cuales la película, progresivamente, considero, no puede salir. Hay un tipo que es un secuestrador. Este secuestrador hace una operación con una figura de poder. ¿Y cuál es la figura de poder? La máxima figura de poder de un país. Secuestra al presidente. Y al secuestrar al presidente, pues dice, yo no quiero más negociador que fulano. Nuestro protagonista. Y por obvias razones, son razones personales, pues se arma tremendo lío. La película, yo digo que no funciona porque se va metiendo en subtextos como la política, el desencanto de la política que se tiene hoy día. Lo toca de manera muy maniquea, muy superflua, para mi gusto. De hecho, hasta le tiran su cosita a mi ley, de repente, cuando dice, y usted tiene, uno lo obliga en el tipo, usted tiene un perro. Usted habla cuando se muere, que está muerto, que yo qué. O sea, cosas como muy burdas, ¿tú entiendes? Tú dices, diablo, pero mierda, ni un libertario que haga una película. El punto es que, la verdad, el filme, para mí, ese tipo de cosas en las que se mete, es una, esas marginales, esos caminos marginales, vecinales en que se mete, la verdad que no creo que le funcione a este filme. Hubiera sido, para mi gusto, una comedia con esos enredos, donde lo de la familia, creo que esa es la marca del señor Taratuto, creo que ahí donde él mejor se maneja, pues hubiera funcionado. Es como una película que toca la rebelión de hoy, tipo Netflix. Es algo peregrino. No se le gusta decir. Cuando yo la empecé a ver, y comencé a reconocer algunas cosas, y la película es de un colectivo que hace una serie de Netflix, que se llama Backdoor, no sé si ustedes la han visto, que son unos sketchs de comedia. ¿Argentino también? Son mexicanos, pero viene de un producto parecido de Brasil. Eso salió hace poco, en 2019 fue más o menos, que empezaron a salir. Entonces son unos clips, unos sketchs cortos que están en YouTube. YouTube son muchísimos que hay. Y generalmente son temas así, sociales, en comedia, en tono de comedia. Ellos tratan temas de eso mismo, de los empoderamientos, de las situaciones sociales, políticas, a manera de comedia. Y yo creo que funcionan mucho, funcionan bastante bien. Y, por ejemplo, la actriz principal, la esposa del negociador, ella participa mucho en los clips. Entonces creo que esos clips funcionan bien, porque son cortitos. Y si tú te fijas, al principio de la película, como que hay una fluidez, por un momento. Pero como que de repente se pierde eso, que quizás ellos están acostumbrados a hacer esos sketchs pequeños, pero al extenderlo para un producto de una hora y pico, como que quizás no les funcionó igual. Me parece, yo viéndolo desde ese punto de vista, además de que vi como eso mismo, como un popurrí de cosas. Ellos intentaron mezclar muchas cosas que incluso a veces vi algo de Joker, de la película Joker, ya más o menos para el final, cuando el personaje se vuelve como un símbolo, una especie de símbolo, que esto es lo otro, el villano de la película, entre comillas. Y los momentos risibles no fueron tantos realmente. Me reí como cinco veces. Está como un otro amigo, Javier Valdés, que decía, ¿cuántas veces te reíste? ¿23? Ah, pues bueno. Ah, pues bueno, entonces. Ya, bueno, es bueno. Yo me reí como cinco veces. ¿Pero te reíste o fue de espasmo? No, yo me produjo risa, porque al principio, cuando se está introduciendo la historia. Al principio, hubo cierta gracia. Sí, tiene su fluidez. ¿Estás preocupada por José últimamente? De hecho, yo lo puse en el grupo. Dije, pero esto va bien, esto va bien. Entonces, después fui. Una hora después, veo que José dice, como vamos a grabar, dice, es mal así, que no me hagan caso, ¿no? Yo no sé, es mal así. Sí, porque la película pierde como el ritmo y la gracia, la va perdiendo poco a poco, porque se vuelve ya, se vuelven chistes ya conocidos, se vuelven situaciones conocidas. En principio no, en principio tú vas viendo como una introducción de personajes y produce mucha gracia, sobre todo justo al principio cuando el tipo viene con su familia y lo llaman a una situación de negociación de peligro y él se va con la familia. Exactamente. Y tú dices, ¿qué es el cliente, tigre? Exactamente, eso llama la atención. Sí, te produce. Y tú dices, bueno, parece que va con los enredos de ellos. Y tú ves, José, que cuando la película toca nuevamente las situaciones de ellos, que no están bien, porque, y yo digo, no están bien, hay cierto, hay cierta, o sea, hay cierto funcionamiento. Sí. Pero luego vamos a lo mismo. Entra a lo mismo. Entra a lo mismo y lo mismo que es, o sea, porque ni siquiera es algo, ni siquiera es algo que, o sea, es algo como por hacerlo. Vamos a hablar de esto que está de moda. Tiene mucho de muchas cosas. Bueno, mencionábamos la película El negociador del 98, que es la esencia de la trama es exactamente la misma. Hay un tipo que pertenece a los institutos de castrenses, se ve en una situación y él llama a un negociador igual que él. Él dice, no, llamen a fulano. Es la misma película que vimos con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey. De F. Gary Gray del 98, por ahí. Muy buena película. Sí, sí. Pero claro, ahí es el tema de la negociación, la trama, la tensión. Sí. ¿Tú entiendes? Que ahí sí funciona. Exacto, no se diluye. La motivación que tiene el secuestrador también es algo que se ha visto. Sí, exacto. Lo que lo motiva a secuestrar al presidente de la república, que es una parte de algo personal, y que luego entonces a vista de la sociedad se ve como algo justiciero. Ajá, una reivindicación. Pero su motivación es meramente personal, desde un inicio, ¿no? Sí. Le pasó algo a un familiar, producto de la mala administración del Estado, y entonces él decide tomar esa venganza. A mí me recuerda también el tema que se trata, pero de forma mucho más seria, porque a mí estos temas, cuando se trata, cuando trivializa, tratan de banalizar. Se trivializa mucho. Ese cine social, a mí me preocupa. Porque el cine, el cine siempre ha sido un arma, ¿no? Sí. En contra, y una forma de protesta, y de un medio de expresión, para criticar el sistema. Si ustedes se fijan que, cómo termina la película, el justiciero, no termina bien. No, no. No quiero, bueno, para no revelar el final, pero se da a entender que el tema social sencillamente era un tópico más, ¿no? De entretenimiento, nada más. Sí, sí. Una ola. Yo recuerdo, fue el primer capítulo de Black Mirror, donde secuestran a... Ah, yo recuerdo. Que secuestran al primer ministro. Que hay un cerdo involucrado. Que el tipo lo que pide es grabar al... a un primer ministro, ¿no? Sí, el primer ministro. Teniendo relaciones con un cerdo. Con un cerdo. Que por cierto, en la película lo identifican al presidente como el puerco. El puerco. Los mismos guardaespaldas. Por eso digo que la película, como que hay muchas cosas reconocibles. Sí. Pero también me lució como estar viendo... Pero qué manera más degradante de todo. Porque de Elvis, ¿tú sabes? O de Eagle, como le dicen en la película al presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, que dicen... Sí, de Eagle. Cuando dicen que el presidente salió, dicen, Elvis dejó el edificio. Ajá. A puerco. A puerco. El puerco. Sí, es una... Supongo que es algo sarcástico del guionista. Bueno, aquí el chivo. Ah, el chivo. Acuérdate del chivo. Sí, pero el chivo no es... Matamos al chivo. No, pero se lo decían los enemigos. No lo guardes para ahí para comunicarse por radio. Imagínate. Ah, pero hay una conspiración para que uno pueda seguir revelando. ¿Dónde? ¿En la película? Claro. Sí. ¿Acuérdate del puerco? ¿Hay una conspiración con eso? ¿En la película? En esta, sí. ¿De qué película no están hablando? Pónganse de acuerdo que nos ha pasado. En esta. No, 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 no. En un momento dado, también, yo creo que esta es parte de la conspiración, ¿no? Nos ha pasado. No, porque es que el puerco es el código que utilizan... Ah, sí, sí, verdad, verdad, verdad. Para referirse al presidente. A mí me parece que... Que yo me di perro, ¿por qué es esa película ahí? No, es un... Qué maldito trámite. Un salcamos del guionista, ¿no? Sí, sí, sí. En modo de crítica a la figura del presidente. Pero a mí también me pasó que la película tiene un montaje demasiado de televisión. Sí, muy televisivo. Y no, pero el guión también, Maracayo. Ahí hay una flojera. Tú viste, Diqué, los mítines del presidente. O sea, ni siquiera, ni siquiera se preocuparon por... Bueno, vamos a hacer mítines en Mazatlán. Y vamos a ver par de problemáticas de Mazatlán. Coño, tú no puedes durar seis horas, cuatro horas, tres, dos horas. Coño, ¿cuál tiempo es que te vas a ir para tú ver cuáles son problemáticas de Mazatlán? Por ejemplo, y en Mazatlán yo prometo ta, 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 ta. Y en el país yo... No, vaina genérica. Y voy y no va a haber corrupción. No, que es una toma cerrada donde es... Una toma cerrada con muy pocos extras. Es que las campañas son genéricas. ¿Quién tiene propuestas reales? No, no, pero yo... No, 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 no. Estamos hablando de la imagen en sí. Es una imagen cerrada. No, y también lo que dice. Bueno, pero lo que dice, ok. Yo hablo de que te da la sensación que estás viendo televisión y no estás viendo una producción cinematográfica por ese tipo de cosas. El presidente está dando un discurso y entonces es una toma cerrada. Dos, tres extras, pero bien cerrada. Y dice dos, tres cosas y ya es un mito del presidente. Que de hecho a mí eso me confundió un poco porque cuando entonces presentan a... a quien están secuestrando que el presidente digo, oh, pero ese era el mismo que estaba... No, lo que pasa es que bueno, se entiende un poco porque después lo especifican que estaba en campaña y ya él era presidente, había pasado el tiempo. Y ese formato que tú dices pudiera ser una falencia de que ellos vienen de YouTube. Que tú sabes que YouTube no requiere información, no requiere rigurosidad. Tú pones algo en YouTube y ya, eso es la realidad absoluta, palabra de Dios. Sí, también hay otros recursos que ellos utilizan para mover la trama y es cuando lo que pide el secuestrador, que pide un asunto de esto de la verdad. Ah, un polígrafo. Un detector. Un polígrafo. Un polígrafo. Un polígrafo. Un polígrafo. Un polígrafo. Como si eso... Iba a hacer alguna diferencia. Sí. Es decir, a él le iban a hacer preguntas y él entonces, ah, mira que este es la verdad. Eso, por Dios. Sí. Que es un facilismo extremo para una producción cinematográfica. Sí, es facilista. Pero que mira que Netflix se está llenando de eso, ah. Pero es que Netflix tiene más de eso que otra cosa. De hecho, esa película la estamos comentando porque está en tercer lugar en el listado de las más vistas en República Dominicana. Claro, de las más vistas en República Dominicana. Pero Netflix está, repito, Netflix está reventada de ese tipo de cosas. Me imagino que México debe estar también en los primeros lugares. Habría que ver el listado de México. Porque los sketches de Backdoor tienen mucha popularidad en México. Me imagino que ya, ah, mira, la gente de Backdoor va a hacer una película. Seguro debe estar teniendo mucho, mucha audiencia. Bueno, esto es, señores, nuestra, con nuestras consideraciones sobre la película no negociable, que es una nueva producción mexicana dirigida por Juan Taratuto, director argentino, que también tiene un editor argentino y que tiene un musicalizador argentino y que tiene un productor argentino. Y el que hubiera, Argentina, hágase responsable de eso también. No, y qué hubiesen hecho los argentinos si no estuviera Netflix ahora, porque... Ah, coño, sí. Me imagino que lo están reclutando. Yo creo que se van todos para allá. Sí, porque no tiene... No hay trabajo. Le quitaron la cultura. Al montado del Inca. Sí. Eso lo hizo Milley. ¿La gorda? ¿El servicio Balaguer? Eso te lo hizo Milley. ¿Qué? No hay trabajo. 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 Gracias.